Este es un corte informativo. Hola, muy buenas tardes, mantengas informado, le presentamos el corte informativo de 10 noticias que tiene para usted la información más importante generada en las últimas horas. Comenzamos. El gobernador Manuel Velasco Cuello y el procurador de la república Jesús Murillo Karam acuerdan reforzar operativos en las cuatro principales ciudades del estado y la zona fronteriza. La Procuraduría de Justicia del Estado inició las investigaciones para conocer las causas que originaron la explosión de una pipa repartidora de gas LP en Comitán. A través del Programa Nacional Forestal, la CONAFOR invertirá 320 millones de pesos en Chiapas durante el 2014. Con el respaldo de las Fuerzas Armadas y del gobierno federal, la administración de Manuel Velasco Cuello creará en breve la policía pesquera, será la primera en su tipo en el país. Más de 420 elementos policíacos de los tres niveles de gobierno resguardan la seguridad de los asistentes a la fiesta grande de Chiapas de Corzo. Se activa alerta AMBER para localizar a la menor Andrea María López Franco, de 15 años de edad, desaparecida el 16 de enero en Tuxtla Gutiérrez. En información nacional, la Secretaría de Salud exhortó a la población tomar medidas preventivas ante las bajas temperaturas que se registran para evitar casos de influenza, principalmente a las personas de 30 a 55 años de edad. El Servicio Meteorológico Nacional informó que aún faltan entre 15 y 20 frentes fríos en lo que resta del invierno, por lo que deberá extremar precauciones. Para el fin de semana continuarán las bajas temperaturas. En los deportes, la Asociación Chiapaneca de Taekwondo realizará del 17 al 19 de enero su certamen de selección estatal para integrar al equipo que participará en la fase regional del sureste de la Olimpiada Nacional 2014. En Cultura, la Secretaría de Educación invita al público en general a participar en sus cursos ordinarios, talleres culturales, en instrumentos musicales, danza, artes plásticas y manualidades. Gracias por la atención prestada a este espacio informativo. Lo invitamos para que nos siga a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba 10 noticias. Muy buenas tardes y muy buen provecho. Esto fue un corte informativo. Esto fue un corte informativo.